Es viernes y alguien podría terminar esta semana con su cuenta de banco llena de millones. Y es que estamos hablando de esta lotería tan esperada, Mega Millions, que acumula más de 900 millones de dólares para esta misma noche. Pero bueno, ¿qué pasa si el ganador es indocumentado o es turista? Aquí te explicamos. Bueno, primero debes saber que no deberías tener miedo de comprar un boleto. Si puedes comprarlo, ya que de acuerdo con las políticas del Mega Millions, no debes ser residente legal para ganar. Es decir, puedes ser indocumentado y todavía tener la suerte de ganar. Ten en cuenta que debes ser mayor de 18 años y presentar una identificación legal de tu país de origen. Por ejemplo, el pasaporte funciona muy bien. La mala noticia es que los impuestos a pagar son mayores para la gente que no es ciudadana. Te van a quitar entre el 30 y el 40 por ciento dependiendo del estado donde estés. En algunos lugares debes presentar un número de identificación fiscal, un ITIN, por ejemplo. Así que la suerte los acompaña. Y si ganan, le dan aquí la exclusiva a la edición digital.